Nos encontramos aquí en la escena de un supuesto suicidio en el que se va a llevar a cabo una inspección ocular técnico policial. La zona ya ha sido acordonada y protegida, entonces se llevará a cabo directamente la IOTP. La metodología que se va a utilizar es común a casi todos los tipos de inspecciones, sin embargo hay una metodología específica. En este caso al tratarse de una muerte violenta por suicidio se deberá atender al medio autolítico. En este caso se trata de una ahorcadura así que deberemos prestar atención al tipo de ahorcadura del que se trata, las lesiones típicas, así como hacer fotografías tanto del punto de apoyo como del nudo. Ahora el jefe de la investigación nos contará un poco más acerca de la situación del cadáver. Buenos días. Buenos días. Como podemos ver en este momento el cuerpo está totalmente colgado en el suelo porque ha sido contado que en el momento en que encontró el cuerpo estaba en posición sedente, lo que podemos concluir que se trata de una ahorcadura incompleta. Además también hemos supuesto que el sujeto utilizó una silla para poder colgarse, utilizar la cuerda y descolgarse. También hemos visto que se trata de una ahorcadura típica puesto que tiene el nudo en la parte de detrás del cuello y además simétrica porque el surco hemos apreciado que está en la parte central del cuello. Entonces hemos concluido que el sujeto en los momentos en que se suspendió habría un punto en que tendría la cabeza echada para adelante y tampoco hemos apreciado tiene un color pálido pero no hemos apreciado ningún color más pálido de lo normal o azulado ya que como hemos comentado el nudo era simétrico entonces oprime las dos partes del cuello de la misma manera. Muchas gracias. De nada. Como nos ha dicho el jefe de la investigación se ha hecho una recopilación previa de información como lo que ha dicho de que el familiar lo encontró sentado en la puerta pero la ha descolgado y la ha dejado tumbada en el suelo. Ahora el especialista en fotografía nos contará un poco más acerca de su función. Hola buenas. Hola buenas yo soy el especialista en fotografía y mi función en primer lugar va a ser hacer un reportaje videográfico que después se anexará en un pendrive al acta con la finalidad de reflejar tal y como nos encontramos la escena en este momento. Posteriormente vamos a realizar fotografías de conjunto es decir de toda la escena de semiconjunto de cada uno de los indicios que encontremos partes más concretamente y por último de detalle es decir del cadáver del surco y de otro tipo de vestigios que hallemos. Es muy importante también recordar que nosotros al final hacemos una un primer acercamiento a la escena ya que de posteriormente vendrá a la comisión judicial con el juez y el médico forense que es quien se encargará del examen de la del surco y de las heridas que presente la víctima. Vale muchísimas gracias por tu aportación. Vale ahora en cuanto a la búsqueda de vestigios en primer lugar se debe prestar atención a la ley de los tres objetos y para la búsqueda se debe utilizar los medios técnicos adecuados para ello. Estos los vestigios encontrados se marcarán con un número y además se les pondrá un testigo métrico para hacerles las fotografías y así individualizarlos correctamente. Ahora el especialista en búsqueda de vestigios será quien se ocupe de contarnos un poco más al respecto. La primera tarea a realizar es la recogida de búsqueda de vestigios presentes en la escena de crimen. Una vez localizados los acotaremos mediante un número de carteres y posteriormente para identificar su tamaño en las fotografías hemos puesto testigos métricos según el orden que lo hemos encontrado. En la cadena de custodia hemos utilizado los vestigios con el número que se acota y posteriormente para la identificación de las posibles huellas en la nota de suicidio vamos a aplicar el revelado químico de la anidrina el cual actúa provocando una coloración púrpura y es perfecto para el papel. En primer lugar pulverizamos donde se encuentra la huella dejaremos secar en el horno y posteriormente una bolsa precintada. Finalmente cabe destacar que este reactivo químico puede seguir revelando con el paso de los días. Muchas gracias. Una vez identificados los distintos vestigios estos se recogerán individualmente y en las condiciones específicas de cada tipo. Los embalajes en los que se recojan estos vestigios deben estar debidamente precintados y etiquetados para identificar la muestra de forma correcta. Será la especialista en la recogida de vestigios quien nos contará un poco de su función. Hola, buenas. Nosotros en la escena del crimen encontramos una nota de suicidio que va a ser analizada por el equipo de documentos copia de la Policía Nacional. Después también encontramos un diario que va a ser cotejado conjuntamente con esta nota de suicidio, un documento médico en el que se diagnostica depresión a la víctima. Encontramos una huella de zapato en la silla que va a ser comparada con la huella del zapato de la víctima y también encontramos un teléfono móvil que se va a guardar, se va a recoger en una caja Faraday para ser analizada por el equipo de informática forense. Después es importante también recogerle la necro reseña dactilar para la identificación de la víctima y por último vamos a protegerle las manos con bolsas de papel y ya estaría. Muchísimas gracias por tu intervención. Nada. Pues una vez ya terminadas todas las actuaciones se daría por finalizada la inspección y todo quedaría proceder a la liberación de la escena. Con esto estaría todo. Muchísimas gracias por vernos. Gracias.